Hola, nuevos colores de nuestro mini astral. Atentas, consultoras, managers y directoras. Esta semana 29 por actividad con un pedido de 130 euros vais a tener los 3 mini astrales, que ya sabéis que tienen una capacidad de 300 mililitros, con un copago de 5 euros. Con los nuevos colores que vienen 2 en azul y este en blanco que me ha parecido precioso. No te lo pierdas. Esta semana 130 euros, consultor, manager y director. Por supuesto clientas BIC, también un pedido de 130 y tenéis los mini astrales.